Muy buenas tardes, aquí estamos en Televisión Nacional del Uruguay en una nueva reunión de amigas para ver lo que estamos preparando en términos de diseño nacional para mostrarles para el próximo Día del Niño que se avecina, un Día del Niño que tratamos de buscar y compaginar el tema de cómo ayudar a los papás y las mamás, por ejemplo, a tener un cuarto después que terminase el tema del uso de la cuna, por ejemplo, y cómo hacer bien amigable y que los ayude a desenvolverse ellos solos en un espacio pensado para ellos exclusivamente y sus estímulos. Pero también el poder ejercer el derecho a jugar, ese derecho que los niños tienen consagrado y que tenemos que estimular y apoyar. Pero bueno, tuvimos muchísimo trabajo esta semana. ¿Cómo estás, Maru? Muy bien, ¿y vos, Beatriz? Muy bien. La verdad, muy contenta porque pudimos ver ideas originales que la verdad que van a ayudar de varias formas a los padres. Sí, sinceramente. Pero además tengo algo más para contarte. Voy a poner los lentes porque no veo nada, la verdad. Ustedes saben que para este equipo de Diseñar TTV el tema del MAM es un clásico. Desde siempre nosotras o almorzamos o llega la tarde y nos vamos al MAM. Pero este agosto vino con muchísimas actividades en el MAM. El otro día me fui, ¿sabés? El jueves, el jueves 2, y su particiones se llamaba. Un stand-up que la gente se mataba de risa. Pero ahora tenemos pila de actividades porque todo agosto en el MAM gratis podés ir a disfrutar una cantidad de espectáculos y bien diversos. Mirá, por ejemplo, el 9 de agosto está la Reina de la Teja, ese clásico del carnaval uruguayo. Bueno, el 9 de agosto a las 20 horas, entrada gratuita en el MAM. El 11 de agosto a las 16 horas, carismagio. Un show de magia para los niños. Mirá, qué lindo. Sábado 11, la previa al Día del Niño. Vas a los chicos al MAM, haces las compras y aprovechas para que vean el show de magia. Y después, el jueves 16 de agosto, a las 20 horas, y esto tiene que ver con lo que se viene de la noche de la nostalgia, The Four Beats, un homenaje a los Beatles, que también es un clásico en el agosto que uno aprovecha para nostalgiar un poco o para también ir a las contranostalgias, que de eso también vamos a hablar, ¿no, Maru? Claro, aparte, agosto, bueno, como bien vos lo dijiste, Beatriz, es un mes que tenemos muchas actividades y hay que aprovecharlas. Bueno, ¿qué te parece si sin más nos vamos a ver qué tenemos para mostrar para este Día del Niño? Y bueno, nosotros desde Diseñarte queremos vivir un Día del Niño diferente. prepararnos para que este Día del Niño tenga que ver con diseño nacional para los más chiquitos. Y en Uruguay hay casas emblemáticas que son marca país y que nos permiten tener una mirada diferente. Por ejemplo, en este caso, en todo lo que tiene que ver con el cuarto de nuestros hijos, con su escritorio y también con algo que les permite ejercer su derecho de jugar. Así que gracias a Pipa por permitirnos mostrar parte de lo que ustedes nos ofrecen para la gente más chiquita. Bueno, muchas gracias. Es un placer para mí que nos visiten acá en la Feria Marca País. Y bueno, queremos mostrar eso, queremos mostrar un producto hecho con mucho cuidado, con mucho sí, cuidado de los detalles, esfuerzo en el diseño y un producto de calidad hecho acá en Uruguay. Contanos, acá tenemos lo que vos me decías, es como la vedette del que quiere comprar aquí en Pipa y es la cama, una cama baja y hecha con material de excelencia. Sí, la cama, sí, bueno, es el producto estrella porque es novedoso en nuestro medio. Es un pedido particular, nace así, muchos de nuestros proyectos nacen así, una mamá que quería para su hijo pasar de la cuna a una cama, a un mueble que fuera seguro, donde el niño se manejara con autonomía. Eso fue lo que nos pidió. Entonces, ideamos esa cama baja, también inspirada a los conceptos Montessori, con barandas para que el niño no se caiga y si se cae, bueno, que la caída sea leve porque son 20 centímetros del piso. Bueno, como ustedes saben, el concepto Montessori tiene que ver precisamente con todo lo que tiene que ver con acompañar al niño en sus diferentes etapas y esto de la cama lo muestra cuando ellos... Reforzar la autonomía, ¿no? Y reforzar la autonomía de los chiquitos. Acá tenemos el escritorio y lugar de juego. Sí, bueno, nosotros ofrecemos la posibilidad de elegir mesas redondas, mesas cuadradas, bancos con distintos colores. Nos interesa que nuestros clientes puedan elegir, o sea, puedan personalizar dependiendo de los muebles que tienen en su casa o el gusto de su hijo. Entonces nos pueden pedir, bueno, la mesa quiero que sea verde, quiero que sea rosa, quiero que sea natural y así tenemos también banquitos con distintas formas o personajes aplicados con diseños y aplicaciones de serigrafía artesanal. ¿Dónde encontramos a Pipa? Bueno, Pipa, nuestro principal canal de encuentro, es nuestra web pipamimundochiquito.com y también se pueden contactar, ahí en la web está mi teléfono y agendamos una visita a nuestro estudio. Bueno, ya saben, si estar por festejar el Día del Niño y quieren desde un carrito donde guardar los juguetes, un espacio para estar con sus hermanitos, amiguitos, una nueva camita para el más chiquito, su cómoda, ¿cómo nos vamos a medir mientras vamos creciendo? Está bueno que conozcan a Pipa, nos seguimos viendo. Bueno, seguimos recorriendo propuestas para este especial Día del Niño y nos encontramos con un proyecto muy lindo que se llama Lug y estamos con uno de sus directores, Edgar. Bienvenido a Diseñarte. Muchísimas gracias, gracias por pasarnos a visitar. Bueno, nos llamó mucho la atención esto de que se creen especialmente guitarras, inclusive para, bueno, hay dos niveles, pero sí pensás para chicos a partir de los tres años. Exacto, sí, la idea son guitarras para que sea más fácil y estimulante para los niños comenzar a tocar guitarra. Esa es la idea de que generalmente no quede la guitarra tirada en un rincón, que es lo que muchas veces pasa, por tener tres cuerdas permite tocar desde el primer día ya canciones, que es lo que los mantiene motivados y es un poco la idea de las Lug. ¿Y por qué pensaron en una guitarra? ¿Por qué nace el proyecto Lug? Bueno, nace un socio, Rafael Atijas, con su tesis de maestría. Tenía una sobrina que tocaba la guitarra y tenía una guitarrita de esas clásicas baratas de juguete que no afina, no se puede. Y él, como era el músico de la familia, se la daban para que, bueno, tocá con esto y era como imposible. Entonces, un poco eso fue la razón que nació el proyecto y después se convirtió en una realidad. Y, bueno, acá están las... Es un juguete, además, artesanal, digo, ¿no? Porque lo vemos... No lo llamamos juguete porque realmente es un instrumento musical. Es un instrumento musical. Es un instrumento musical. Para niños. Pero, digo, está fabricado en una fábrica de guitarras con los materiales, los mismos materiales que utilizan guitarras tradicionales, este, de maple, por ejemplo, bueno, tienen estas guitarras, afinan y suenan como una guitarra, se afinan, como decía, como una guitarra y suenan como guitarras. ¿Hay una capacitación, o sea, hay una especialización de quienes realizan guitarras en alguna parte? No, justamente. Lo bueno es que muchos profesores utilizan y utilizaban antes de las Lug tres cuerdas para comenzar a enseñar a niños. Por eso mismo, porque es estimulante, es menos complejo que seis cuerdas. Igual te permite tocar cualquier acorde. Entonces, te permite tocar canciones y hacer música. Entonces, yo quiero regalar además a uno de mis sobrinos, por ejemplo, porque mis hijas ya están grandes, pero un instrumento, Lug, una guitarra, para que comiencen a saber de qué se trata, a ver cómo se toca, a incentivarse con la música. También, además del instrumento, ¿vienen con alguna capacitación? ¿Tienen talleres? Sí, claro. La guitarra, lo que decimos es que viene con todo lo necesario para que en el primer día los niños puedan empezar a tocar y tocar canciones. Entonces, viene con un juego de cartas que tienen todos los acordes y demuestra cómo realizar cada uno de los acordes. Entonces, pueden fácilmente jugar con ellos. Pero aparte, tenemos una app, tanto para Android como para Apple, que se puede bajar y ahí tienen todas las herramientas necesarias. Por ejemplo, tiene un afinador, tiene canciones de los Rolling Stones, The Beatles. O sea, que también es una instancia para compartir con papá y mamá, bueno, con hermanos mayores. Digo, no necesariamente un profesor de guitarra, sino con esta posibilidad de obtener los datos en una aplicación, todos podemos aprender y participar. Por supuesto, la idea es esa. Y justo para el Día del Niño es como ideal. Nos gusta que la música sea parte de cuando se piensa en algo para regalar a un niño en el Día del Niño, así que bienvenido. Bueno, muy interesante el proyecto, lindísimo para los niños, también para los padres. Es un regalo familiar que también se sigue convocando. La guitarra de por sí ya une mucha gente y te crea un clima muy especial. Y bueno, si ya podemos comenzar a tener este disfrute a partir de los tres años, es espectacular. Tenemos dos modelos, ¿no? A partir de tres años y a partir de ocho años. Exactamente. La Look Mini, que es esta que tenemos acá, es a partir de tres años. Y la Look Pro, que es la que tengo acá a mi espalda. Este es el modelo acústico. Y tenemos también aquí el modelo eléctrico. Impresionante. Bueno, ya saben, tienen de todo para elegir para este Día del Niño. ¿Dónde nos encontramos? Y bueno, hoy estamos acá en la Feria Muy, pero si no vendemos en nuestra web, que es look.uy, ahí pueden encontrar todos nuestros modelos y contactarnos, hacernos las preguntas que necesiten. Perfecto. Igual nosotros, como siempre, nos quedamos con todos los datos en la producción. Cualquier consulta que tengan, igual estamos viendo sus redes sociales en este momento. Estamos a las órdenes para ubicar y contactar con Look. Seguimos con Beatriz. ¡Gracias! 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 Y bueno, y seguimos pensando el Día del Niño. Y los juegos forman parte de esos derechos fundamentales que los niños y las niñas tienen. Y cuanto más creativos, más sirven para su proceso formativo. Así que nos vinimos aquí porque Salvia Disfraces presenta una opción muy atractiva para los más chicos, que también puede ser una propuesta no solo para jugar, sino también para invitar amigos en un cumpleaños y disfrazarse. ¿Cómo están? Totalmente. Muy bien. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Cuéntenos un poco la propuesta de Salvia Disfraces. Bueno, Salvia Disfraces es una propuesta como, digamos, estamos pensando en hacer un producto de calidad para los niños, pensado entre 2 y 8 años más o menos, que es en el momento cuando los niños tienen la imaginación a tope, digamos. Es una línea de productos que apunta mucho a lo lúdico, a lo no tradicional, a esa cosa del niño que juegue libremente, sin la imposición del marketing, digamos, de marcas que te imponen cierto consumo. O sea, que sean libres en ese juego. Son productos diseñados por nosotros, desarrollados toda la producción acá en Uruguay. Producimos, confeccionamos, diseñamos acá. Y bueno, nada, estamos muy contentas en realidad porque para los niños realmente, ver los que llegan a nuestro stand y se tiran de cabeza y les encanta y se quieren poner todo. Realmente estamos como muy contentas de ver a los chicos felices en realidad con la propuesta. Yo quiero conectarme con Salva, si quiero conocer sus propuestas. ¿Cómo hago? ¿A dónde me dirijo? Bien, tenemos una página web que es tienda online, www.salvadisfraces.com. Ahí está todo nuestro catálogo de productos, todos los diseños que tenemos con sus precios. Se puede comprar online, hacemos envíos a todo el país. Y si no, pueden pasar por nuestro estudio, que es en Punta Carretas, y levantar ahí y ver lo que tenemos. Y bueno, nada, trabajamos también para otra parte de Salva, es el tema de las fiestas de los colegios y de los jardines. Para grupos, a veces tienen como una temática particular que a veces a los papás se les complica resolver. Y bueno, nada, hasta ahí estamos para salvarlos. Así que ya saben, otra opción para el Día del Niño es Salva. Ustedes se quedan con imágenes que Gastón les va a proporcionar de lo que puede ser el universo Salva para este Día del Niño. No, 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 no Otra propuesta para niños muy importante con el tema de la lectura. Nos encanta leer a nosotros, nos parece interesantísimo que los chicos sigan teniendo propuestas diferentes para incentivar la lectura y nos encontramos con el proyecto que se llama Más pimienta, libros para saborear. Algo que ya nos llama la atención, ya nos invita a venir al stand el nombre. Bienvenida Susana. Muchas gracias, gracias. Bueno, contanos un poquito de qué es este proyecto. Muy bien, es una editorial, literatura infantil, el género que hacemos es álbum ilustrado, que se caracteriza por tener un texto en general relativamente breve y una narrativa también gráfica, entonces el libro es como un todo en el que también tiene que ver la edición, el diseño y otros aspectos. En eso se diferencia un poco del resto de los libros. Esa es la propuesta que estamos haciendo y después con algunas temáticas puntuales que nos interesa tratar, violencia doméstica, el tema de la muerte. Uno de los últimos libros es sobre el acoso escolar, pero también sobre otros temas, las diferencias, la poesía. Tenemos una colección de poetas uruguayos olvidados que rescatamos del olvido y los presentamos para niños. Muy bien, bueno, contarles también que Susana Lino es editora, tiene también parte de esta colección de libros de su propiedad y además tenemos, como me decía Susana, la mayoría de los autores son nacionales. Sí, es verdad, es una apuesta importante al libro nacional, salvo excepciones de algún ilustrador extranjero, son todos autores nacionales. Los libros se hacen en Uruguay, se imprimen en Uruguay y el corazón está en Uruguay. Me comentabas algo de unos álbumes que podían ser coloreados o bueno, tienen una participación, ¿a qué se refiere? La participación, no tenemos libros para colorear, que son muy buenos y nos encantan, pero todavía no tenemos porque no es el género que estamos haciendo, pero hay otro tipo de vinculación que queremos hacer con otros temas. Por ejemplo, ahora de acá, mientras hablo contigo, veo el libro Ronda Catonga, escrito por Ildefonso Pérez de Valdez e ilustrado por Fidel Esclavo, que es un gran artista plástico de Uruguay. Ronda Catonga se vincula, por ejemplo, mucho con la música, es un poema que es muy musical y que además hay versiones hechas para niños musicales. Entonces estamos siempre tratando de hacer como una vinculación con otras artes, así como esa otra, la lectura, el último libro de Eliana Lucián, Yo lector, también es otra apuesta hacia ahí, ¿no? Hacia los libros, hacia la lectura, hacia todo el vínculo con el resto de las artes también. Más allá de la temática, además me parece muy interesante destacar la importancia que tiene el ilustrador en el libro, ¿no? Vemos que hay, bueno, incentivos de parte del Ministerio de Educación y Cultura y otros programas. Con respecto al ilustrador, algo que es muy interesante y que supongo que es una especialidad dentro del dibujo, dentro del arte, que tiene que ver hoy en día en Uruguay, que vemos además programas como el Ministerio de Educación y Cultura y otros, donde están incentivando al ilustrador. Contame un poquito también qué importancia tiene en este proyecto de ustedes, ilustrador. Bueno, el ilustrador es una figura central en cada libro porque, como te decía al inicio, el libro tiene un texto que es muy importante y se espera que ese escritor tenga la capacidad de dar información sobre la historia, pero también no darla toda. Hay también una especialidad ahí en el escritor, en el libro-álbum, pero también hay una especialidad en el ilustrador que hace una interpretación de ese cuento, de ese poema. Y en ese sentido, es un actor central porque el libro es una coautoría. Y bueno, él es un creador de la historia tanto como el escritor, porque el libro en general después es un todo. Y bueno, nuestro proyecto es una figura central. Ahora, ¿el niño sigue leyendo libros en papel? El niño sigue leyendo libros en papel, sí. Nosotros hacemos muchas actividades con niños directamente en colegios, en centros educativos, en fin. Y estamos muy también mirando mucho hacia la familia, el libro siempre rodeado con la familia. Y sí, el niño lee, lee mucho. El tema es lo que le damos para leer, lo que le damos para consumir, eso en todos los aspectos. Lo que le damos para ver, para consumir culturalmente. Exactamente, exactamente. Bueno, Susana, contanos dónde podemos ubicarlos a ustedes, dónde podemos acceder a su proyecto, a su maravilla de libros. Entonces, mire que hacemos la nota, hay un montón de niños por acá sentaditos, leyendo, disfrutando. ¿Dónde nos podemos ubicar? Mirá, nosotros nos distribuye, no tenemos local propio, nos distribuye la librería América Latina, que está ahí en la calle 18, estamos en general en librerías. Y nuestra página web es www.maspimienta.com y ahí encuentran muchas cosas de las que hacemos. Bueno, perfecto. Como siempre nos quedamos con toda la información, así que cualquier duda que tengan, nos quedamos con todos los datos de este precioso proyecto para niños. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. ¿Te gustó? Me encantó. Me encantó la diversidad de cosas que pudimos ver en la familia. Sí, me encantó. Y además, no sé si ustedes vieron, pero cuando uno piensa en juegos o en libros o en todas las opciones que los papás y las mamás, abuelos, los tíos, tenemos para regalar el día del niño, generalmente no tenemos ese ejercicio de decir qué es lo que se hace en Uruguay para nuestros niños. Esto que estamos viendo tiene que ver con eso, diseño nacional, el pensar en las distintas edades y juegos que podemos brindarle a nuestros niños. Pero además, cuando compramos, cuando compramos, estamos ayudando a la mano de obra uruguaya. Totalmente, Beatriz. ¿Y pudiste ver diferentes artículos como para las diferentes edades como juguetes y libros? Claro, ese es el tema. Los libros, los juguetes, los juguetes de los más diversos, porque desde los más chiquitos, el tema de encastrar. Todos no pudimos mostrar, ¿no? Porque nos hubiera gustado poder mostrar una cantidad de cosas. Entre otros aspectos, ustedes saben que últimamente las nuevas generaciones de niños ya tempranamente deciden qué quieren ponerse. Todo el tema de muchas opciones en algodón, que bueno, vos estuviste hablando el otro día con nosotros de muchas propuestas que hay de algodón para los más chiquitos y que tiene que ver con ese cuidado que las mamás tienen que tener con los recién nacidos y que ahora específicamente el algodón que se propone tiene que ver precisamente para esas etapas tan entrañables, ¿no? Que uno cuida al máximo al recién nacido. Pero después ya a partir de los 3, 4, 5 años, los niños y las niñas ya tienen sus preferencias. Eso también hay aquí en el mercado nacional y que responde a trabajo de diseñadores uruguayos. Pero si te parece, vamos a seguir viendo más opciones. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo acá en Diseñarte TV por Televisión Nacional.